Música Ratio, 0 quintos Washington, EU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles el encuentro secreto que el director de la CIA, Mike Pompeo, celebró el mes pasado con el líder norcoreano Kim Jong-un. En un mensaje en Twitter, Trump indicó a la vez que los preparativos para la cumbre que espera celebrar con el líder norcoreano, y sobre la cual no existe aún fecha precisa o sede, avanzan con complicaciones. Mike Pompeo se reunió con Kim Jong-un en Corea del Norte la semana pasada. La reunión fue fluida y se formó una buena relación, dijo el mandatario. El encuentro, celebrado días después de que Pompeo fuera nominado por Trump, como secretario de Estado, fue revelado la noche del martes por el diario The Washington Post. El mandatario dijo que se continúa trabajando en los detalles para su reunión con Kim, e indicó que la desnuclearización de la península coreana, será algo bueno para el mundo, pero también para Corea del Norte. Durante su encuentro con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el martes en su club de Mar-a-Lago en Florida, Trump dijo que su gobierno y el norcoreano mantienen conversaciones directas, de alto nivel, en torno a la cumbre, que podría celebrarse en junio. Trump aseguró a Abe que durante ese encuentro protegerá los intereses de Japón, país con el que Corea del Norte mantiene un peligroso antagonismo, que se vio exacerbado por las pasadas pruebas nucleares y con misiles balísticos conducidas por Pyongyang. NTX-IRBV-MMM-MJ NTX-IRBV-MMM-MD ysteno Gracias por ver el video.